Tras los desmanes que se presentaron este viernes en horas de la mañana en el sector de La Delfina, la Policía Valle trabaja en poder evitar que sean agredidos por motivo de algunos actos vandálicos que se puedan llegar a presentar los tractocamiones. Bueno, en la mañana del día de hoy se presentó una agresión a unos usuarios de la vía en el sector de la, por la vía alterna, interna, donde al ingresar los vehículos de carga hacia el puerto de la aventura, varias personas agredieron a estos vehículos. Posteriormente el ESMAD procede a retirar a estas personas utilizando los elementos que por supuesto son de dotación oficial, como son los gases. Entonces, desafortunadamente en ese momento se presenta un cambio en el sentido del viento y de acuerdo a lo que me han podido informar, pudo haber alguna afectación. Esta afectación es temporal, teniendo en cuenta que por supuesto son elementos que están dados al servicio y que no son nocivos para la salud, sino que pues en el momento es para, precisamente se utilizan para dispersar personas que estén agrediendo a otras personas o que no estén de manera pacífica en los diferentes sectores. Desafortunadamente se presentó esa situación donde recibió la agresión, en ese momento tenemos más de cuatro tractocamiones dañados, tenemos un conductor de un vehículo que fue lesionado en la cabeza. Esto por supuesto que es una situación delicada, teniendo en cuenta que un vehículo de estas dimensiones que pierda el control puede causar una mayor tragedia por donde va circulando. Entonces es importante manifestar a la comunidad que por supuesto que estos vehículos vienen desplazándose con todas las medidas de seguridad y que debemos tener en cuenta que no hay que agredir a las personas. Esta es una manifestación pacífica que de acuerdo a lo que han informado los integrantes del comité y que estos actos de vandalismo no son acordes a las actividades que están proyectadas en algunos puntos de la ciudad. El comandante de la policía Valle manifiesta que el ESMAD está para la protección de cualquier agresión que se genere en los puntos de concentración del paro cívico. El ESMAD está para protegernos a todos. Si se presenta un hecho desafortunado donde inician agresiones contra cualquier persona, el ESMAD si está en el momento como cualquier integrante de la Fuerza Pública a proteger y a salvaguardar a estas personas. Estos vehículos fueron agredidos por parte de algunas personas en este sector desde la parte alta donde hay un puente y por supuesto esto da como resultado que el ESMAD proceda a salvaguardar a estas personas y evitar de pronto que se hubiese presentado una situación mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!